Y escucha esta impresionante información, un hombre del condado de Lonok está muerto luego de lanzarse de una ambulancia en pleno tráfico. Según informes, el sujeto brincó de la ambulancia y corrió hacia el tráfico en una interestatal del condado de Lonok. El hombre identificado como Tyrone Washington, de 42 años, había sido recogido por personal médico y transportado en ambulancia. Al entrar a la interestatal, el sujeto fue atropellado por un vehículo causándole la muerte. La investigación continúa.